¡Viva Juan Polinio! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Juan Polinio! ¡Viva! ¡Viva Juan Polinio! ¡Viva! ¡Viva el Santo Nillo! ¡Viva el Santo Nillo! ¡Viva el Santo Nillo! ¡Viva el Santo Nillo! ¡Viva! ¡Viva el Santo Nillo! 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 ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Ale! ¡Hop, hop! ¡Ale! ¡Viva, Santo Niño! ¡Viva! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva! ¡Alto Niño! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Niño, niño, niño! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Niño, niño, niño! ¡Viva! ¡Niño! ¡Viva! ¡Niño, niño! ¡Viva, viva, viva! ¡Niño, niño, niño! ¡Viva, viva, viva! ¡Niño, niño, niño! ¡Viva, Santo Niño! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, Santo Niño! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Santo niño! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Niño, niño, niño! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva!